¿Qué es el sistema contra incendios que había antes de la autonomía? Desde que hay autonomías, tenemos más de dos veces y media el sistema contra incendios que había antes de la autonomía. Por tanto, la pregunta es si hubiera seguido en manos del Estado el sistema, ¿cómo estaría? Pues no lo sé, a lo mejor habría más, pero me temo que las autonomías creo que hemos sido con claridad un acelerador viviendo desde la cercanía a los problemas de muchos servicios públicos. Es incomprensible, imposible pensar que la educación, los servicios sociales y la sanidad hoy tenemos el doble de sistema sanitario que antes de la Constitución. Y eso es porque hemos estado 17 autonomías apretando el acelerador, incluso si me lo permiten, compitiendo un poco entre unas y otros y eso ha llevado a un sistema en el que nadie quiere quedarse atrás.